Buenas apperos apperas, estamos aquí un vídeo más para explicaros esta aplicación en esta ocasión como estamos en semana santa lo quiero explicar para que os ayude por si os gusta ver los pasos o simplemente os gusta dar un paseo y estar informado de los pasos que van a ver se llama Icofrade, que sería esta, vamos un momentillo a ponerla, esta es Icofrade cuando la encendemos la primera pregunta que te hace es que de donde eres para saber que pasos quieres entonces donde seamos pulsamos lo que es la ciudad, como soy de Córdoba, pues Córdoba y ahora se pone a actualizar lo que es la diferente compañía, sí, diferentes imágenes, información todo lo que es la información de los pasos te lo va indicando mi gata que está aquí dando un poquito de por culo ya y vamos a ver si carga la galería y todo, porque está muy bien, puede hacer seguimiento de horario por donde va a pasar, consultar la música, cuantos costaleros tiene, cuantos de todo es que es una gran aplicación mira que a mí las cofradías y los pasos no me van mucho, pero está muy bien, está muy bien, para las personas que les guste está muy bien vamos a ver si termina que la verdad es que tarda mucho en descargarse toda la información bueno, pues ya está a punto, 97%, 98% y 99% como veis, te lo sitúa por día, vale domingo de ramos, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo y domingo de resurrección el domingo de ramos, por ejemplo, vamos a darle la borrita aquí te salen las imágenes del paso de la virgen un montón de información el nombre de la hermandad el patrocinador, toda publicidad la historia la música y los escultores y cargos luego, en el ranking te dicen los costaleros que tiene la virgen los costaleros que tiene el cristo los números de nazareno hermanos y la antigüedad los horarios desde donde sale por donde va pasando y todo y la entrada y por último por twitter así se carga te manda a la página y cofra de Córdoba por si quieres compartir fotos o todo lo que tú quieras con con ellos pues te lo pueden mandar si le damos aquí en el menú puedo ver actualmente por o sea, si le doy ahora qué paso está pasando por Córdoba como ahora por la mañana no no hay ninguna pues nada y vamos a ver qué más se va a enseñar mira podemos cambiar la localidad si por ejemplo somos de Sevilla si le damos a cambiar pero claro si cambia de localidad tendrá que descargar toda la información de de los pasos de Sevilla entonces no voy a grabar esto porque me puedo tirar otros dos minutos solo para descargar pero es para que veáis que puedes utilizarlo tanto si eres de Córdoba Sevilla que lo vas cambiando y y si te gusta la cofradía los pasos y todo esto es estupendo así que nada chicos os dejo con el vídeo espero que os guste y compartáis así que nada un saludo y hasta pronto